¡Suscríbete al canal! Señor, para que sean tocadas por tu presencia, oro para que todo lo que el enemigo les ha robado sea devuelto, oro en el nombre de Jesús Señor, para que la manifestación de tu presencia toque sus corazones. La mujer es muy valiosa en el reino de Dios. La mujer es dignificada por el reino de Dios. Entonces ha llegado tu hora de gran bendición.